Bueno, voy a mostrar la boleta de luz del mes de diciembre. Este es del mes de diciembre, 19.564,86 centavos, 26 de 12 de 2023, de la boleta de luz. Esta es la boleta de este mes, el primero, el 22 del primero, del 1 del 2024. La cantidad, la diferencia que hay. Esto es lo que querían los libertarios. Pero, no llego a entender que cómo puede ser que una jubilada, como yo, que gano 150.000 pesos por mes, tenga que pagar esta boleta. Y el mes pasado, pagué esto. Por lo menos me quedaba acá, me quedaba algo para comer. Pero este mes, ¿qué pensarán? ¿Cuánto gastaré para comer? En una semana. No tengo ni un peso. Pan duro, mateco. 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 Pan duro, mateco.